En estas nuevas elecciones municipales de Lima Metropolitana, los que votan en el Distrito de Santa María del Mar, lo harán con el voto electrónico presencial. Infórmate de cuándo, dónde y cómo emitirás tu voto. Porque votar es muy sencillo, solo debes recordar qué pasos dar. Paso 1. Presenta tu DNI. Paso 2. El presidente de mesa comprobará tu identidad y te entregará una tarjeta de activación para la cabina de votación. Paso 3. Dirígete a la cabina de votación, activala con la tarjeta y emite tu voto. Paso 4. En la cédula electrónica que aparece en la pantalla, presiona la opción de tu preferencia. Paso 5. La cabina de votación imprimirá una constancia de voto en forma automática, la que deberás retirar al igual que la tarjeta de activación. Paso 6. Finalmente, deposita la constancia de voto en el ámfora que se encuentra en la mesa de sufragio. Devuelve a los miembros de mesa la tarjeta de activación y recibe tu DNI con el holograma. Eso es todo. Pero no olvides que los locales de votación solo estarán abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. No más. Porque votar es muy sencillo. Solo debes recordar qué pasos dar. Recuerda, en estas nuevas elecciones municipales de Lima Metropolitana, infórmate, capacítate y participa. OMPE. Hacemos que tu voto cuente.